En 1969, la primera nave humana, Apolo 11, alunizó en la luna y llevó a bordo la bandera dominicana. Luego, los astronautas recogieron piedras de la luna, de las cuales unas cuantas fueron entregadas a la República Dominicana. Además, dejaron atrás en la superficie de la luna un disco con un mensaje de Joaquín Balaguer. ¿Cómo llegó la bandera dominicana a la luna? ¿Por qué Joaquín Balaguer tiene un mensaje en la superficie de la luna? ¿Dónde están las piezas de la luna dadas a la República Dominicana? ¿Y qué significa todo esto para los que creen que el hombre nunca fue a la luna? El 20 de julio de 1969, la primera nave humana, Apolo 11, alunizó en la luna en un evento que fue transmitido en vivo por la televisión a todo el planeta y así presenciado por unos 50 millones de personas. Lo que muchos no sabían fue que también llevaba consigo la bandera dominicana. Pero aunque plantaron la bandera estadounidense, una pequeña bandera dominicana estaba en el módulo de aterrizaje. Como las banderas son flamables, estaba bien empacada y segura a prueba de fuego en una bolsa de fibra de sílice cubierto en teflón, bien protegida de todo peligro, igual que tú cuando navegas por el Internet. Un momento. Tú no estás protegido cuando tú navegas por el Internet. Tú no sabes lo que te puede pasar al no estar asegurado en el espacio. El cuerpo se congela, se friza tu respiración y la sangre se pone a hervir. ¿Y sabes lo que pasa si no navegas protegido por el ciberespacio? Bueno, no lo mismo, pero para tu computadora, sí. Por eso es tan importante tener la protección de nuestros amigos de NordVPN que están patrocinando este video. NordVPN es un servicio de red privada virtual. Con un solo clic, tú puedes prender esta protección y estás protegido de malware, de archivos, de sitios web peligrosos, anuncios maliciosos y rastreadores. Muchas páginas y servicios te averiguan toda tu vida y dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Peor que tu vecina chismosa. Pero NordVPN te protege. A mí me gusta usarlo porque aquí en RDD nos bloquean algunas páginas y accesos, pero con NordVPN tienes acceso a esas páginas. Puedes hacer compras más fáciles en el extranjero y Netflix y otros servicios de streaming tienen películas y series diferentes según los países. ¿Sabías eso? Y quizás pienses ahora, no, espérate, NordVPN, si yo pongo una cosa ahí, eso me va a reducir la velocidad que ya de por sí está. No, NordVPN no reduce la velocidad por nada. Así que vaya a NordVPN.com-quisqueya para asegurarte un gran descuento en el plan de dos años con cuatro meses adicionales gratis. Prueba NordVPN sin riesgos, gracias a su garantía de devolución de dinero de 30 días. Y te protege a ti mismo en el internet. ¿Y apoyas este canal para protegernos del… frío del címulo espacio? La protección para la bandera era necesaria porque uno de los peligros más grandes en el espacio es el fuego, y las banderas están hechas de un material flamable. La misma bandera estadounidense no la guardaron en la nave misma, sino en un cajón en el exterior. Así, todos los materiales flamables estaban bien empacados en el llamado OFK, el Official Flight Kit, el kit de vuelo oficial, un paquete en el cual guardaron varios objetos personales y sentimentales que querían que llegaran a la luna de manera simbólica. Claro, no era una bandera grande, solo de 4x6 y de un material fino para un peso mínimo, ya que en el espacio cada gramo cuesta en combustible. Pero para entender por qué la llevaron, hay que explicar otro pequeño pero importante detalle. La bandera dominicana no fue la única bandera que llevaron a la luna. En total llevaron unas 135 banderas de los miembros de las Naciones Unidas y unos cuantos países extra, además de las banderas de los 50 estados de los Estados Unidos. Aparte de la bandera de Venezuela, se descubrió luego de que se olvidó incluir la bandera venezolana en este viaje de banderas, así que para no causar un rebúo internacional, esta se subió a la luna a bordo del próximo vuelo, Apolo 12. La razón por qué llevaron estas banderas es fácil de explicar. Aunque fue un empeño estadounidense, todos los involucrados sintieron que fue un logro para toda la humanidad. Por esta razón, quisieron que casi todos los países estuviesen representados aunque fuese con una pequeña bandera a bordo de la nave. Luego, en noviembre de 1969, el presidente Richard Nixon le pidió a la NASA que preparara unas placas de presentación para entregar estas banderas de la luna. Además de la bandera, cada placa incluyó trocitos lunares, recolectados por los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pequeños trozos del tamaño de granos de arroz con un peso total de unos 50 miligramos, envueltos en un botón de acrílico transparente. La placa dominicana fue presentada, como dice, al pueblo de la República Dominicana por Richard Nixon en 1970, y tiene inscrito, en inglés, esta bandera de su nación fue llevada a la luna y regresada por la misión Apolo 11 y el fragmento de la superficie lunar fue traído a la tierra por la tripulación de este primer alunizaje humano. Tres años más tarde, ese proceso se repitió, esta vez a bordo de Apolo 17 y nuevamente un viaje de banderas, incluyendo la Dominicana y, sí, esta vez también la Venezolana, fueron llevadas hacia la luna. Esta sería la última vez que humanos irían a la luna. Pero los documentos de carga de la NASA indican que, aparentemente, el paquete de banderas no llegó a la superficie de la luna, sino que se quedó en órbita de la luna a bordo del módulo de mando América. Pero, mientras que las banderas orbitaban, los astronautas a su vez recogieron más piezas de la luna en el valle de Taurus-Littrow, una grande específicamente para ser entregada a países dignitarios, como explicaron al recogerla. Fue la pieza Basalto Lunar Nº 70017. Al llegar a la Tierra, le cortaron varios pedazos, y el pedazos de 1.1 gramos cada uno, los encapsularon en acrílica para que se vean más grandes y los montaron en unas placas. Y junto con las banderas que acompañaban al vuelo, fueron entregadas a los países de nuevo. Esta vez, la inscripción del Dominicano dice, esta bandera de su nación fue llevada a la luna a bordo de la nave espacial América durante la misión Apolo 17. Y en cuanto a la piedra lunar, dice, este fragmento es una porción de piedra del valle Taurus-Littrow en la luna. Es donado como un símbolo de la unidad del esfuerzo humano y representa la esperanza del pueblo norteamericano de un mundo en paz. La gran pregunta ahora es, ¿dónde están esos fragmentos de la luna que fueron dados a los países? Porque resulta que varios desaparecieron misteriosamente. Pero primero, hablemos del mensaje de Balaguer que está en la luna, porque esa es otra historia curiosa. Estaba claro de que para el evento se quería llevar mensajes. El Congreso de los Estados Unidos aprobó varios de estos, entre ellos el irónico, vinimos en paz para toda la humanidad. El Congreso decidió que otros países deberían tener el privilegio de mandar sus propios mensajes a la luna también. Así, el Departamento de Estado mandó unas peticiones a unos 116 de sus aliados para que les devolvieran unos mensajes que podrían poner en la luna, donde durarían miles de años. Sólo 73 de los países respondieron, posiblemente porque la mayoría no entendían de qué se trataba ni qué decir. Pero los que respondieron fueron de los líderes más ilustres de la época, entre ellos la Reina Isabel, el Papa Pablo VI, Indira Gandhi, varios presidentes estadounidenses, varios otros reyes y líderes, y entre ellos Joaquín Balaguer. Estos breves textos fueron imprimidos en tamaño microscópico en un disco de silicona del tamaño de una moneda. En silicona, este disco podría sobrevivir por milenios en la luna. El astronauta Buzz Aldrin lo llevó en un bolsillo en su brazo y, como cuenta la historia, al regresar a la nave, Armstrong tuvo que recordar a Aldrin de que tenía el paquete consigo. Rápidamente, Aldrin tomó el paquete que contenía el disco del bolsillo y lo lanzó hacia la superficie de la luna. Así, sin contemplación, el mensaje de la República Dominicana y los otros países cayó en el polvo de la luna. El disco y su mensaje estarán en este lugar por miles de años, por lo menos hasta que algún otro explorador o extraterrestre lo encuentre. De hecho, varios de los mensajes fueron escritos con extraterrestres o humanos del futuro en mente. Pero el mensaje de Joaquín Balaguer fue más pragmático. El pueblo dominicano sigue con creciente interés el desarrollo del Programa de Exploración Espacial que adelanta la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, que ha ampliado la mirada universal de la humanidad contemporánea. En vista del histórico vuelo del Apolo 11, programado para el 16 de julio con la espectacular misión de llevar a dos hombres a la luna, junto con el pueblo dominicano, me complace enviar mis mejores deseos a la NASA para que esta nueva hazaña científica alcance el éxito completo. La ciencia espacial de los Estados Unidos alcanzará nuevas alturas en la exploración del espacio exterior. Firmado Joaquín Balaguer, Presidente Aparentemente, una copia del disco fue entregada a cada uno de los firmantes, como vemos aquí la del primer ministro de Japón. Si algún día vas a la Luna, dé a donde están los restos de la nave de alunizaje del Apolo 11 y busca un tubo de aluminio. Ahí dentro debe estar el disco con el mensaje de Balaguer. Según la ley estadounidense, sí, ellos hicieron una ley para eso, las piedras recogidas en la luna son propiedad de los Estados Unidos. Pero, según otra ley, al ser entregada a los países individuales como regalo diplomático, llegan a ser, como dicen las mismas placas, del pueblo de dicho país. La cuestión legal de pertenencia del pueblo es algo muy subjetivo, y en varios países políticos y diplomáticos lo entendieron como que lo podrían guardar ellos personalmente. Así, las piezas dadas a varios países y estados desaparecieron. Rocas dadas a países como Brasil, Canadá, Haití y a estados como Nueva York y Nueva Jersey desaparecieron, o fueron robadas y hasta botadas por accidente. Ahí surge la pregunta, ¿cuánto vale una pieza de la luna? La placa de Honduras la intentaron vender en el mercado negro por 5 millones de dólares. Y Brasil intentó vender la suya al mismo precio, pero sin éxito. Porque aunque alguien la quiera vender por millones, no significa que alguien la quiera comprar por millones. Y la mayoría de las cuales estaban en ventas en el mercado negro fueron recuperadas. Así que el valor es más basado en el costo de transporte. Como vimos, las banderas y el disco se hicieron bien chiquitos por esta misma razón, porque cada gramo es costoso. De hecho, se calcula que el costo de transporte es de $50,000 dólares por gramo. La República Dominicana tiene unos 1.19 gramos de material lunar en su posición, más el peso de la bandera, lo que equivale a más o menos el peso de dos o tres habichuelas. Haz tú la matemática. 1.19 gramos no es mucho, pero costaron un mineral para traerlos. ¿Qué tal la leyenda de que el viaje a la luna fue todo mentira? Algunos afirman que el hombre nunca fue a la luna y todo fue mentira para pretender que de haberle ganado a sus enemigos la Unión Soviética… ¿Eso significaría que estas piedras, entonces, son todas falsas? Hay que recordar que los Estados Unidos le regaló piedras a todos los miembros de las Naciones Unidas. Y eso incluía a sus mismos enemigos, la Unión Soviética y China. Si todo eso fue mentira, ¿por qué le mandarían piedras falsas a sus enemigos? Sin dudas, los soviéticos podrían analizar la pieza y comprobar si la piedra era real o no. De hecho, eso fue lo que hizo China. China creó su propia misión a la luna y fueron los segundos en plantar su bandera en la luna en 2013. Pero años antes, en preparación de su misión, sacaron su piedra, la cortaron, la abrieron y la estudiaron a profundidad. Hicieron alrededor de unos 40 estudios científicos para entender su consistencia. Y ninguno de esos estudios menciona que la piedra era falsa. No sería lógico que si el alunizaje hubiese sido mentira, los soviéticos y los chinos hubieran sido los primeros en denunciar el hecho. Pero ninguno lo hizo porque tenían evidencia contundente en sus propias manos. Igual los científicos dominicanos que recibieron estas piedras. Si hubiese sido mentira eso de la luna, aquí hay evidencia en manos dominicanas para comprobar o descomprobar el alunizaje. La República Dominicana es uno de los pocos países que sí cuidó bien de sus piedras. No fueron robadas, ni vendidas, ni desaparecieron. Tanto las banderas que fueron al espacio a bordo de las naves Apolo, como las piedras que los astronautas recuperaron de la superficie de la luna, están en el Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano, en Santo Domingo, en su exhibición espacial. La próxima vez que vayas al museo, las puedes ver y comprobar de que una bandera dominicana sí fue a la luna. Quizás algunos van a decir que eso realmente no es nada especial, ya que no fue la única bandera que subieron, solo fue una chiquita nada más. Pero míralo así. En todos los viajes que la NASA hizo a la luna, llevaron alrededor de unas 20.000 banderas estadounidenses chiquitas a la luna para luego poder regalarlas. Pero solo dos dominicanas. Estas. Lo que sí no pude encontrar en mi investigación es qué fue lo que pasó con la copia del disco de la luna con los mensajes que cada firmante recibió. Algunos lo tienen en su exhibición, como aquí lo vemos en Japón, pero no sabemos si Balaguer recibió una, y si lo recibió, ¿dónde está? Si alguien de ustedes sabe dónde está ese disco, que lo diga, sería nítido si lo podríamos exhibir junto al lado, con las piedras y las banderas dominicanas que fueron a la luna. ¡Gracias por ver el video!